Para los amigos de YouTube, de Cantina en Cantina. Román, perdida el sol, de Cantina y la vergüenza, tengo a nadie y a la gente. Camino, mi abebre, cambié por este maldito licor, de Cantina en Cantina, de botella en botella, hundiendo mi vida, fui acabando con todo mi mundo, de Cantina en Cantina, de botella en botella, las noches pasadas por días, para seguir tomando al fin y al cabo, tengo vida. Camino, mi abebre, cambié por este maldito licor, de Cantina en Cantina, de botella, las noches pasadas por días,